Música Decidí un día decirle a mis padres que era una guitarra, que recuerdo además mi primera guitarra me la trajeron los Reyes Magos y fue la verdad una ilusión tremenda Música A la convención más grande que yo he estado nunca a nivel de actividades, a nivel de campus universitario de personalidades del mundo de la guitarra de conciertos de un nivel increíble Mis líneas de investigación se basan uno en la guitarra durante el periodo de la guerra civil y otra línea de investigación que llevo en la pedagogía de la guitarra porque es una cosa de las que más me apasiona Música Un trabajo muy, muy gratificante es trabajar con niños porque es, digamos que son esponjas y ellos enseguida te miran con entusiasmo con satisfacción desde tres años prácticamente pero la guitarra desde los seis años que se empieza a hacer el instrumento es mi actividad principal y además es la que más me gusta porque es una satisfacción muy grande transmitir tu conocimiento a un niño Lo que más me gusta es sobre todo estar a solas con el instrumento es una cosa y hay que descubrir obras nuevas, partituras nuevas montar un programa de conciertos con las obras de la guerra civil y bueno, como también le hago un guiño a veces a la composición pues sí que me gustaría terminar un proyecto que tengo sobre un concierto de guitarra y orquesta Música 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 ¡Gracias!